Sumario, la internet de Gurag estrena no de imagen. Este mes hemos tenido varias visitas. Desde Gurag se ha ayudado a un grupo de 12 personas a prepararse para positar para una plaza en la administración pública. Hemos preguntado a los trabajadores sobre la vuelta al trabajo después de las vacaciones de verano. Usuarios de Zavara han diseñado carteles sobre la concienciación en prevención. Y por último, está de vuelta a Gurag después de las vacaciones. ¡Comenzamos! Bienvenidos a nuestro informativo de septiembre. Soy Roberto Martín y a mi lado, como siempre, tengo a Ñegor de Zavalaga. Entre los dos vamos a contar todas las noticias que ha habido este mes en nuestra empresa. La intranet de Gurag estrena no de imagen. Además de incluir las herramientas y los contenidos de la versión anterior, añade algunas novedades. Desde la pantalla principal se puede acceder al correo electrónico, a las facturas y a la aplicación Teams y al portal del empleado. También se podrá ver los últimos tweets publicados por Gurag. A tiempo real o visualizar el conto contari y el informativo. El centro de investigación es un centro de investigación en la Universidad del País Vasco. que intenta comprender cómo se ha transformado la sociedad vasca, tanto en las últimas décadas y, sobre todo, cómo podemos ayudar a proyectar esta transformación hacia el futuro. Bueno, nos dedicamos a mirar, aprendiendo del pasado, a mirar hacia el futuro, a ver cómo podemos construir una sociedad mejor, porque la tenemos hecho trizas. Además, como el mundo se ha dedicado a decir que todas las personas somos iguales, pero cada vez somos más distintos, nosotros nos estamos dedicando a garantizar que todas las personas podamos ser diferentes. Nos ha encantado la visita porque conocíamos ya, ya sabíamos que era un referente en lo que llamamos el mundo de la innovación social, pero cuando uno viene y conoce más en detalle todas las cosas que hacéis, pues estamos un poco abrumados por todas las cosas y, sobre todo, la calidad con la que hacéis las cosas. Lo más importante que podemos hacer las personas es aprender. Y hemos venido aquí a aprender, pensábamos que íbamos a aprender un poquito y resulta que nos llevamos, Dios santo, qué cantidad de aprendizaje, muchísimo aprendizaje. Es una visita fantástica. ¿Qué es la Fundación Amais Tresmen? Pues es una fundación en Mallorca que lleva más de 50 años y básicamente cubre las necesidades de apoyo de las personas con discapacidad intelectual. Y concretamente nosotros en Esmento Audiovisual somos un grupo que estamos realizando todas las actividades que tienen que ver con foto y vídeo para la fundación. ¿Qué os ha parecido lo que habéis visto? Muy chulo, la visita ha sido muy interesante y hacéis cosas de las que vale la pena aprender. Venimos a visitar a Gureac porque nos parece que sois un modelo bastante ejemplar y nos interesa tener relación y a ver un poco cómo funcionáis y intercambiar ideas. ¿Qué os ha parecido lo que habéis visto? ¿Cómo te ha parecido lo que has visto? Es más impresionante que lo que él pensaba. Estáis muy avanzados en el modelo. Hemos venido con el objetivo de conocer mejor el modelo. Un grupo de empresas que emplea a más de 5.000 personas con discapacidad es un modelo económico que no existe en Francia todavía y en Iparaldene, menos aún. Queremos ver cómo podríamos ponerlo en marcha a gran escala y ayudar a las personas con discapacidad. Desde Gureac se ha ayudado a un grupo de 12 personas a prepararse a opositar para una plaza de administración pública. Veamos cómo se veían los candidatos antes de viajar a Madrid para hacer el examen y qué tal les ha ido. Pues estamos dando un curso para permitir que personas con discapacidad intelectual se presenten a unas oposiciones de ordenanza para la Dirección General de Tráfico. Son unas oposiciones que convoca el Ministerio de Hacienda y Función Pública. ¿Y qué estáis aprendiendo? Lo de la ley de transparencia, lo de la administración y diferentes temas de distribución, correspondencia de postal y muchos temas. Las leyes de la Constitución, Administración General del Estado. Como ya sé los temarios que son los de antes, los mismos de antes de hace dos años, y bueno, espero que esta vez consigue tener un gran acierto en el examen. Tenemos un apoyo Kevin que nos está ayudando para la oposición. Para que nos enseñen un poco los temas que estamos dando. Para mí es muy importante porque mi ilusión es sacar la plaza y bueno, una cosa es aprobar y otra cosa es sacar la plaza. Es muy diferente, pero yo lo que quiero es intentar con todas mis fuerzas aprobar y si hay suerte, pues mucho mejor. La plaza la veo como un poco muy difícil. Se presenta mucha gente, pero para Guipúzco solo es una plaza. Siempre hay que ser en lo positivo, no pensando siempre en lo negativo que te vaya a salir mal. Hay que estar animado, hay que hacer el examen despacio y en las preguntas hay que leerlas de forma atentamente y entenderlo, cómo son las preguntas y comprenderlas. ¿Qué te parece que URAC esté ayudando a prepararte? Pues me parece súper bien. Lo objetivo es que entre todos luchamos para una inclusión real. ¿Qué tal os fue? ¿Cómo estuvo el examen? Bien, bien. A ver, ir comentándolo. Muy bien, un poquito nervioso, pero bien. Ajá. Era en forma adecuada, iba plasmado la copia debajo, entonces su respuesta se marcaba directamente. Ajá. No tenías que responder doblemente. Ajá. Que bien, ¿no? Es una gozada. Ajá. AlINA. Viene dos semanas antes y tenía que venir el día 23 de agosto. Tenía que estar más de vacaciones. Esto, muchas ganas de venir aquí, de trabajar, de estar con mis compañeros, de estar con los cargados, porque aquí me paso bien. El trabajo de volver, pues un poco duro sí se hace, porque intento venir lo más contento posible, pero a veces uno no está lo contento que debería de estar, pero bueno, un poco duro, pero bien. Se me va más ameno. Luego, como los encargados son súper majos, los encargados y los auxiliares, pues entonces estoy muy contento, porque me tratan muy bien a mí. Y al resto creo que también, o sea que... Bueno, yo prefería estar más días de vacaciones, pero bueno, no queda más remedio. El calendario anual es así y se vuelve a trabajar y ya está, se pone uno al día. La verdad es que coger el ritmo de trabajo es muy fácil, porque aquí tampoco es que te exijan una producción muy alta ni nada, solo que trabajes constantemente y seas responsable y corrijas bien tus piezas. Así que ha sido muy fácil. Sí, sí, sí. El polideportivo Galcha a la Borda de Rentería ofrece diferentes actividades adaptadas a personas con discapacidad, entre ellos gimnasia y natación. ¿Qué actividades gustan los deportivos? Los deportivos hago pues gimnasia, los balones, hago bailando, hacemos baile para junio, que bailamos que viene toda, mucha gente a vernos cómo bailamos. Muchos usuarios de Zabala de diferentes localidades han participado en diseñar carteles sobre la concienciación en prevención. En total se presentaron 10 carteles. Un jurado de 3 personas ha seleccionado 4 carteles finalistas. Para ello se ha valorado 5 aspectos. Edición, mensaje, originalidad, efectividad y creatividad. Se organizó una votación en la que podía participar cualquier persona vinculada al centro de trabajo en el que se ubica el Zabalune. Este ha sido el cartel ganador. Enhorabuena a los creadores y gracias a todos los que habéis participado. Le he dado que está en un momento a otros jugadas, le he dado para postura los turos, y le he dado a los turos, y le he dado a los turos, y le he dado a los turos. Es verdad que os ha costado mucho, porque primero pusimos este chaleco que veis aquí detrás, sacamos una foto, nos quedó bien, luego nos dimos cuenta que en Burak éramos todos, y luego ya pusimos todas las protecciones, como si fuera una columna vertebral, y luego ya la frase la hizo Araichi. Se me ocurrió, poné todas las protecciones y así salió la foto. La responsable de prevención fue la que nos dio el casco, las gafas, los armeses, los tediles, los guantes, y así, y así, y los demás, en vez de seguridad. Yo creo que la seguridad es importante en el trabajo para evitar accidentes. Después del parón de verano, Burak In está de vuelta. Es el programa de visitas que da la oportunidad a los trabajadores de Burak a conocer nuestra empresa. ¿Qué te parece que Burak haya hecho esto de Burak In? Pues me parece muy bien, porque cada vez somos más, cada vez crecemos más, y es una buena forma de conocer el resto de la empresa. ¿Y qué habéis conocido hoy? Pues hemos conocido, pues todo. Servicio de Burak, marketing, el área industrial. Estamos empezando ahora, pero está bastante interesante. Su Tondua, por ejemplo, me ha parecido súper pulcro y súper limpio, todo muy bien organizado, y los talleres de Tolosa, muy muy bien organizado todo. Y esto ha sido todo lo que os ha traído este mes de septiembre a nuestra empresa. Hasta el próximo mes. Si queréis más información, entrar en www.abobusuales.burak.com. ¡Ahora a todos! ¡Ahora y yo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!